Después de 28 años de escuchar un discurso de defensa de la escuela pública, ¿qué encontramos? Hablemos de hechos, no de discursos. Encontramos que en la provincia no había un registro ni de cuántas escuelas ni de cuántos chicos había. Y encontramos que la matrícula de la escuela pública era cada vez más baja. Y en ese discurso de defensa de la escuela pública, los chicos comían por 6 pesos con 30. 6 pesos con 30. Entonces, esos eran los hechos. Los hechos de 28 años de gobierno y edificios destruidos, porque las escuelas no se empezaron a romper los últimos 3 años y medio. Estaban destruidas. Y hoy puedo mirarlos a los ojos y hablar de los hechos de estos 3 años. Hablar de la apertura de la escuela pública para que cada vez más bonaerenses elijan la educación. Esos son las 40.000 vacantes de jardines públicos en toda la provincia para que los chicos empiecen el inicial. Eso es también que 135.000 chicos de universidades públicas de la provincia de Buenos Aires tengan su boleto estudiantil después de 40 años. ¡40 años! Hasta ley tenían, pero boleto no tenían. Y así fue también que en el 2017 decidimos incorporar robótica y programación en la escuela primaria, porque no alcanza con arreglar el techo, ni esperar arreglar el techo para que llegue la robótica y la programación a la escuela. Porque el trabajo que tu hijo necesita no lo espera. Cuando estoy recorriendo un barrio o un centro comercial o voy a algún acto como estos o me encuentro en algún lugar con vecinos y hay algún docente que se acerca y me dice ¿yo te apoyo? Cuando me dice yo te apoyo y después me dice soy docente y te apoyo, yo me siento que vale doble. Vale doble. Así que muchas gracias. Gracias por estar ahí, por estar sosteniendo, por estar bancando la educación pública, no con discursos, no con palabras, con hechos y con trabajo todos los días, con esos valores que queremos para nuestros hijos. Muchas gracias.